Hoy pues tenemos, estamos de lujo aquí en Despega con Chuchuy, el día de hoy nos acompaña un empresario reconocido de una amplia trayectoria, Luis Arispe Jiménez, él es socio del Grupo Arca Continental, así como consejero del Grupo Industrial Saltillo y le doy la bienvenida, muchas gracias. Quien también, por cierto, hay que decirlo, Águila Canacintra 2021, muchas felicidades. Ah, muchas gracias, si no, con mucho gusto de estar aquí en tu programa. ¿Cómo se siente con este reconocimiento? Bueno, pues primero yo creo que, pues este tipo de reconocimientos, pues hay que agradecerlo y compartirlo con muchas personas que nos han acompañado durante mucho tiempo en diferentes organismos o instituciones, como en este caso, como Canacintra y otras en las que me ha tocado participar. Y, pues primero de dar gracias, primero, pues a Dios por la salud y por la vida. Y también por el privilegio que nos ha tocado en el entorno que nos ha tocado vivir. Y, bueno, pues hemos tratado de involucrarnos en la problemática de la comunidad, pues para poner nuestro granito de arena y poder contribuir a mejorar un mejor Saltillo, un mejor Coahuila y un mejor México. ¿Cuántos años ya hay de trayectoria, Luis? Híjole, este, pues bueno, pues yo soy originario de aquí, de Saltillo. Aquí tuve la fortuna que mis papás me tuvieran aquí en Saltillo y aquí también fui educado, nomás salí algunos años a, pues, estudiar. Miembro de una familia, ¿no?, que también, pues, le ha apostado bastante al desarrollo y crecimiento de toda la región, ¿no? Bueno, pues sí, hemos estado ya durante muchos, muchos años y también tengo mucho que agradecer, pues primero, pues a mi familia. A mi papá que nos faltó, bueno, el caso mío que es a los ocho años, pues mi mamá tomó el papel de mamá y de papá. Claro, claro. Este, y, pero por los dos muy agradecidos y por la, o nos pudo sacar adelante mi mamá, pues siempre ha sido muy prudente, muy sencilla, muy generosa y, este, y, pues, súper de buen corazón, ¿no? Y, además, muy estricta en el tema de la educación y, pues, le debo, este, muchísimo, este, pues, ahí a ella, pues, a mis tíos, a mi tío Emilio, a mi tío Joaquín, que nos puso el ejemplo, pues, de trabajo, de perseverancia, de estar siempre al pendiente de nuestros alrededores y nuestra comunidad para poder contribuir, pues, ahora sí que tanto lo que hemos recibido, pues, poder regresarlo a la comunidad. ¿De dónde se agarra Luis Arispe para despertarse todos los días y no aflojarle y seguir apostándole, pues, al desarrollo, a los diferentes organismos también de la sociedad civil que también necesitan muchísimo apoyo? ¿De dónde se agarra? ¿Cuál es la inspiración de usted? No, pues, definitivamente, yo creo que para dejarles un mejor futuro a las nuevas generaciones. Si nosotros nos tocó vivir, pues, en este, en este ambiente y en esta situación, pues, queremos siempre tener, pues, un mejor ambiente y, este, y, sobre todo, un mejor futuro más próspero y que podamos seguir creciendo, generando valor, pues, ahora sí que a todos nuestros alrededores, ¿no? Así es. ¿Cómo van los negocios ahorita, Luis? Pues, bueno, han tenido sus saltas y bajas con el tema de la pandemia, pues, todos salimos ahí afectados. Claro. Pero yo creo que con mucha creatividad, innovación, hemos podido salir adelante y todavía, pues, tanto las crisis siempre nos ponen retos y situaciones que hemos salido en resultados mejores, aunque con menores ventas y eso en base al reto que se nos presentó hacia adelante. Nos anticipamos a tomar medidas, sobre todo, pues, de austeridad y de mucho mayor control y de mayor creatividad e innovación para poder tener mejores resultados que, pues, los años anteriores de la pandemia. ¿Qué tanto podría considerar que será el crecimiento o más o menos ahí cuál es el estimado que se tendrá, pues, ya al cabo de, ya un año y medio de pandemia, ¿cómo va a cerrar este? Pues, este año creo que bien, sí, en base a todos estos retos que nos planteamos y, sobre todo, pues, nos tuvimos que anticipar a muchas cosas. Pero, bueno, pues, el gobierno federal nos pone todavía muchos más retos adicionales a los que tenemos referente a los de la pandemia. Y, este, yo creo que ahorita tenemos uno muy importante enfrente, que es la reforma eléctrica. Claro. Sí, este, que esperemos que, pues, no pase como está planteada originalmente. Y, pues, yo creo que ahorita el partido que no se ha definido, pues, es el PRI, ¿sí? Desgraciadamente, y, pues, la ciudadanía votamos para que fuera, este, y dimos un voto útil de oposición, este, del gobierno federal. Pensando en esto, ¿no? Sí, y además, bueno, pensando que también, pues, el PRI fue el que propuso la reforma energética, la que estamos viviendo actualmente. Y, pues, ahorita, pues, se ve que, pues, hay una división, pues, interna de unos a favor y otros en contra. Pero lo que estamos esperando, pues, obviamente, este, que sea congruente con lo que propuso, este, en la administración pasada. ¿Entonces, de la reforma eléctrica, es donde se ve el mayor riesgo para el país, para la atracción de inversiones, para la estabilidad? Pues, atenta contra el libre mercado y la libre competencia. Elimina los reguladores para que no haya, pues, un monopolio y un regulador, pues, para que haya, este, lo, pues, una energía lo más eficiente posible. Definitivamente, pues, la, yo creo que el mayor riesgo es la incertidumbre, ¿sí? El Estado de Derecho, porque, pues, al final de cuentas se está eliminando a todas aquellas empresas que vinieron a invertir de acuerdo a la reforma anterior. Pues, ahora les están tratando de cambiar el juego y, este, y cambiar las reglas. Este, y eso, yo creo que estamos mandando una señal, pues, muy equivocada, este, de lo que provoca, pues, incertidumbre para, este, pues, poder invertir más en México. Y, además, yo creo que el riesgo, la Comisión Federal de Electricidad no tiene ni los recursos ni la capacidad para poder generar la energía eléctrica que necesita el crecimiento del país. Cuando lo vemos así, Luis, pareciera que es muy fácil tomar una decisión, ¿no? Tan simple como utilizar la lógica. ¿Qué es lo que estará motivando al presidente a proponer esta clase de políticas? Pues, primero, yo creo que, este, definitivamente no está escuchando a todos los sectores. De, para que poderle plantear, pues, las, las opciones y los riesgos que hay como, como país. Y, ya, pues, bueno, se ha provocado una polarización desde el inicio de la administración. Un país dividido, pues, yo creo que nunca podrá salir adelante. Este, siempre tenemos que tener la unión, el diálogo, para poder con, eh, concertar, pues, sobre todo, pues, objetivos comunes, pues, para el bien común. Definitivamente, pues, es, es, lo vemos es un tema totalmente ideológico y de control de un solo monopolio de que, pues, nos pueda regir. Pero lo más preocupante es el cambio de reglas, la incertidumbre, que, la señal que mandamos, tanto interna como al exterior, y que desincentiva totalmente las inversiones para seguir creciendo, que es lo que, pues, lo que necesitamos. Claro, es preocupante. Luis, otro de los temas también que están, pues, ahorita en boga es, bueno, usted, su señor esposa, su familia, han estado, pues, muy pegados a organismos de la sociedad civil, en particular, pues, en el tema de la Cruz Roja Mexicana. ¿Cómo ve esta situación de, de la, pues, que ahora las donaciones, pues, van a tener que ser también por ahí, entrarle al SAT, no? ¿Cómo se ve este tema? Sí, bueno, pues, otro tema, pues, hay de la contrarreforma fiscal, pues, que atenta no solo a los organismos de beneficencia de la sociedad civil, sino, pues, a todas las personas, aquellas que están recibiendo un beneficio en estas organizaciones. ¿Y qué es el punto? Como es el caso de Cruz Roja, que da más de 300 mil servicios, este, al año, y totalmente gratuitos, y los da, los puede dar gratuitos, pues, gracias a las donaciones y a la generosidad que siempre se ha distinguido, pues, nuestro país y aquí, sobre todo, nuestra región, que siempre, pues, ha creído en este tipo de instituciones para poder ayudar, pues, más adelante. Pues, definitivamente, pues, es, ahora, el gobierno tampoco tiene ni la capacidad humana, ni los recursos suficientes para poder atender a todas las personas que atienden todas estas organizaciones, este, de la sociedad civil, ¿no? Pues, pues, es, pues, es un, nos sentimos que, a pesar de muchas iniciativas que se hicieron y propuestas para poder corregir esta reforma en la parte fiscal, no fuimos escuchados. Los legisladores, sobre todo, pues, del partido, en el poder, este, pues, nomás siguieron una línea. Ellos son los representantes de los ciudadanos y no nos supieron escuchar, ¿sí? Y, este, yo creo que eso es lo grave, porque nomás están, este, haciéndole caso o complaciendo a una sola persona y, este, y eso no puede ser posible, ¿no? Terrible. La verdad es que la tenemos muy complicada. Sin embargo, bueno, pues, hemos sorteado crisis y crisis y sexenios tras sexenios también con muchísimas ocurrencias a lo largo de ellos. Este, pues, lógicamente no va a ser la excepción. Ya para finalizar, Luis, algún mensaje que nos quiera compartir, pues, vaya, para motivar a nuestros emprendedores, nuestros empresarios que les siguen apostando todos los días para el desarrollo de nuestra tierra, como usted en este caso. Sí, yo creo que ahorita hay una cultura, vamos, mucho más positiva en cuanto al apoyo a emprendimiento y sobre todo a los emprendedores. Y, en particular, pues, a mí me toca participar en, en coordinar, pues, un comité de Venture Capital en la empresa, en Arca Continental, y lo estamos viendo que hay muchos emprendedores, muchos proyectos, afortunadamente a nivel mundial hay muchos recursos. Yo creo que definitivamente es que crean en sus sueños, este, que les guste lo que, lo que, lo que, lo que están haciendo y al final de cuentas se acerquen, pues, a estos fondos de capital y sobre todo, este, a muchos otros organismos que estamos ya involucrados en esto. Porque tenemos que estar en el juego, porque a veces nos ponemos en el día con día de la operación y nos perdemos de las, de las nuevas tendencias, este, que hay a nivel mundial. Y, pues, tenemos que apoyarlos, este, mutuamente, pues, para poder estar, pues, ahora sí que en las nuevas ideas y, y sobre todo que, de poder apoyar también sus sueños, sus ideas, para que ellos también puedan desarrollar sus capacidades y, 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 y puedan crear, pues, nuevas formas y aplicaciones y servicios y nuevas formas de hacer, este, y modelos de negocio para que, pues, haya, ahora sí que un, se resuelvan necesidades y problemáticas actuales que no las hemos resuelto todavía. Claro. Don Luis, te nos quedan muchísimos temas en el tintero, ojalá que nos visite más seguido, también lo esperamos aquí. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, ella dijo, 8 de la mañana con 34 minutos, hacemos una pausa y regresamos.